En el gobierno, en este momento, Alberto odia a Cristina, Cristina lo odia a Alberto, los dos odian a la izquierda, la izquierda los odia a los dos, pero todos se hacen falta para seguir gobernando. Esto es así. Por un lado, tenés un Alberto, no puedo decir nada, ojalá pudiera decir algo. Por otro lado, la tenés a Cristina, que cuanto más violencia y más odio haya, ella más dilata sus causas. Y por otro lado, tenés la izquierda montonera, la izquierda esta que volvieron con la guerrilla, con el Che Guevara, después vamos a mostrar si lo tenemos, una escuela donde se cantó el comandante de Che Guevara doctrinando a los pibes. Después Gaby Levina, que estuvo más metido en los 70 en la política que yo, nos va a explicar estos ejercicios revolucionarios de la toma de la casa de gobierno, eterno, estos ejercicios que están haciendo como en los 70, yo lo viví en los 70. Digo yo, tendremos que aguantar esos pelotudos de nuevo y tendremos que volver a un baño de sangre como en los 70, que es lo que añora Ebe de Bonafini, Carlotto, volver a eso. Y si volvemos a eso, es ya una Venezuela derecha, porque serían los grupos de tarea que no nos permitirían abrir la boca, o sea, pensá vos, hay dando vueltas dentro de la Argentina cantidad de armas, cantidad de balas, de guerra, FAL, AK-47, y cantidad, y un misil. En una época empezaron a joder así, y yo me acuerdo que un periodista peruano que laburaba en Canal 13, estaba parado en la avenida San Juan con el auto y apareció muerto, cortó ese baño porque quedó muerto arriba del volante. ¿Tendremos que empezar de nuevo con los montoneros, muchachos? ¿Tendremos que empezar con los secuestros, las muertes, desapariciones, las torturas que hicieron ellos? ¿Estas balas para dónde habrán ido? ¿Estas armas para dónde habrán ido? ¿Las armas que tienen los mapuches? ¿Quién se las dio? Las balas, las armas de guerra y las balas que tienen los mapuches. ¿Qué pasa en el sur, en Jujuy, con la gente armada? ¿Qué pasa con esta velocidad para liberar a Milagro Sala y a todos los sinvergüenza de esto? Pero Milagro Sala, porque de todos estos sinvergüenza, la más jodida es Milagro Sala, porque además de tener todos los males de los otros, tiene un montón de gente violenta dispuesta a levantarse. ¿Se nos está yendo a la República de las manos, Alberto? Pregunto, no sé. Tenemos que... ¿Te parece a vos que un Estado de Derecho, después de Alfonsín, incluso después de Menem y después de La Rúa, en un Estado de Derecho, donde todos nos sentimos partícipes de olor a democracia, que se respira en la calle, con los errores que puede tener un presidente, tenemos que volver a soportar el olor a sangre y pólvora y puede volver a sonar en el aire el nombre de los montoneros, que fueron grandes delincuentes de la patria, igual que los milicos del proceso? ¿Qué tan Armando me gustaría saber? Hoy está la 9 de julio cortado con un montón de atorrantes, fumando con los teléfonos en el piso, acostado, haciendo acampe la 9 de julio. La Reta no hace nada, Freddy no hace nada, la anarquía está a la orden del día. La anarquía es lo que le va a permitir después salir a tirar tiros y que ninguno vaya preso porque pasan de ser delincuentes a ser guerrillero así, viste. O sea, es una cuestión de no afeitarte dos días.